Diferentes profesionales buscan la fórmula de cómo mejorar la capacidad de detección de víctimas de trata persona con equipo humano posicionado en las fronteras y con los distintos servicios públicos que tengan contactos con este sector agredido. Para la abogada del Departamento contra el Crimen Organizado, es primordial que los entes fiscalizadores sepan reconocer rasgos y señales que indiquen cuando una persona tiene vinculación directa con el delito propiamente tal. Mira, Bagallanes ha tenido un aumento bastante significativo de presencia de ciudadanos extranjeros y especialmente ciudadanas extranjeras y si bien no hay en este minuto, digamos, condena, tenemos antecedentes de que hay antecedentes, de que esto se está investigando y nos interesa, digamos, poner el acento en aquellas condiciones de vulnerabilidad que podrían implicar que una persona extranjera fuera sometida a una forma de explotación y desde esa perspectiva hay que poner, digamos, en las circunstancias o las características migratorias que presenta la zona, hay que poner el acento en observar bien cómo están los ciudadanos extranjeros, en qué condiciones están, si se encuentran bien, si no están sometidos a alguna forma de explotación. La trata de personas consiste en la captación y traslado o la resurrección de una eventual víctima mediante la fuerza del engaño para fines de explotación sexual, laboral o extracción de órganos, donde las personas extraídas de su lugar de origen y enviadas a otro territorio con fines comerciales. En Bagallanes esta situación no está ajena y para ello las distintas policías con sus diferentes departamentos trabajan para la detección de este delito.